Estamos aquí en el paraje donde fue recibido Don Benito Juárez aquella vez que él iba huyendo de este caso cuando la invasión francesa vino a México Don Benito Juárez huyó hacia el norte en este caso aquí a Coahuila por aquí pasaron Don Benito Juárez el carruaje y llevaban el archivo de la nación según esto el archivo de la nación lo dejaron en una cueva la cueva del tabaco ahí en Matamoros, Coahuila y aquí cuenta aquí donde está una placa conmemorativa de 27 de agosto de 2006 esta placa conmemorativa ya que aquí fue recibido el licenciado Don Benito Juárez en paraje La Peña un 27 de agosto de 1864 por 100 laguneros encabezados por el famoso coahuilense por el coronel Jesús González González Herrera que era aquí de Viesca muy bonito aprovechar la historia que tenemos aquí en México aprovecharlos para aprovechar la cabalgata está claro estamos en la cabalgata 2020 la 24 la cabalgata 24 estamos aquí en el paraje de La Peña pero por ahí no no había tenido la oportunidad de ver esta placa este monumento ya que por aquí ya tiene tiempo que no nos dejan este parar aquí parar aquí este ya que en este paraje los ejidatarios de este lugar ya no nos dejaron entrar en 1997 si nos dejaron entrar aquí a este paraje aquí este lugarcito pequeño con hogares y algunas palmeras muy hermoso este miren que bonito y ahorita pues pensamos que no nos iban a dar este permiso pero si nos dieron gracias a Dios por ahí nos dieron permiso de nuevamente de estar aquí claro que nomás nos dijeron que tuvieron mucho cuidado con las mangueras que están aquí no se las fuéramos a pues a destrozar con los niños y entonces pues este yo la verdad no recuerdo haber visto este este monumento y la razón es porque fue puesto en 2006 acuérdense que nosotros venimos desde 1997 la primera cabalgata y aquí en este paraje aquí pernoctábamos más allá aquí hacia donde está dirigiéndose la la cámara en este lugar ahí pernoctábamos y ahora pues un poquito en la entrada por ahí nos dieron un permiso especial gracias a aquí a nuestros amigos que vienen con nosotros aquí a a Hugo Sepúlveda ahí habló con una persona y nos dieron permiso y estamos aprovechando para pues hacer una un recorrido aquí y platicar sobre sobre esto también aprovecho para ver la corona ya la corona se ve que que tiene días y también tiene un sentido triste y así simboliza nuestra nuestra vida nuestra forma de ser los seres humanos que poco a poco nos vamos olvidando de todo de todo este todo vestigio de todo ya ven la cabalgata debería haber sido desde la hacienda castañuela que es de donde este salieron los los primeros este pobladores o los primeros este colonizadores de San Pedro en 1800 y tantos también no recuerdo la fecha exacta y pero pues aproveché para mostrarles este algo de la historia porque precisamente la cabalgata se llama por los caminos de la historia y no es que nada más este este dominito juárez por aquí pasó también el padre de la patria don miguel hidalgo por aquí pasó este en su vida y que ya después este fue aprendido verdad inclusive en algunos lugares hay unas formas de serpiente unos monumentos en forma de serpiente que significan la la ruta de hidalgo o sea estos este caminos pues ya son poco transitados pero vemos que hay historia que bonito de la historia verdad valga la redundancia que bonita la historia y que bonito es estar aquí en lugares que pues poca gente visita de antemano ahorita porque estamos en la cabalgata de San Pedro estamos este aquí aquí en este en este lugar que se llama La Peña es un lugar bonito que está en lo alto allá allá se ven arriba las camionetas que es donde por ahí anualmente por ahí este llegamos a ese sitio pero hoy con este hoy fue un día especial que decidimos bajarnos y afortunadamente nos dieron permiso bueno amigos me despido de ustedes esperando que les haya gustado pues este que bonita información nuevamente que el monumento monumento a este la visita que hizo fue recibido aquí el paraje La Peña el licenciado don Benito Juárez García por el señor también célebre aquí juahuilense Jesús González Herrera bueno me despido como siempre amigos espero que les haya gustado aquí informó para ustedes Tagger y me despido amigos con esta bonita puesta de sol que apenas empieza y se oyen los machetazos ya estamos juntando la leña para que en un momento más este llegue el ocaso el sol bye bye amigos